Es una buena observación. Dentro del Instituto del IMSS, la Semana Santa empieza, digamos, a contemplarse desde el punto de vista de los días de asueto desde el jueves. Esto quiere decir que nosotros trabajamos lunes, martes y miércoles. Entonces, bajo ese tenor y en función a lo que está también referido en el temario que les compartí, de ese que está por semanas, que seguramente se reubican, están contemplados de lunes a miércoles de esa Semana Santa. No está contemplado jueves ni viernes. Ok, doctor. Sí, muchas gracias. Está bien. De acuerdo. Sí, sí, claro, sin problema. Bueno, chicos, pues entonces continuemos, porque hoy nos toca nada más una hora. Ahí es que hice aquí. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, habíamos comentado esto de los diuréticos. Fuimos claros ayer desde el punto de vista del concepto de menor filtración glomerular, por abajo de 30 mililitros por minuto, pierden su utilidad las diácidas y los únicos útiles en ese sentido es furosemide. Aquí les quiero comentar algo que también creo que es muy importante, con furosemide. El furosemide en algunos pacientes también llega a tener efecto vastodilatador. Entonces, esto es importante porque, si ustedes recuerdan, en una de las imágenes que estuvimos discutiendo el día de ayer, habíamos referido que uno de los factores que inciden en la presión arterial y que, por lo tanto, pueden ser de utilidad para manejar tratamiento farmacológico es justamente los vasodilatadores. De tal manera que el furosemide, su efecto principal dentro de los pacientes con hipertensión arterial es su efecto diurético, pero en algunos pacientes también puede tener un efecto vasodilatador. Hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, el último grupo farmacológico de los tres que vienen en el temario, que son diuréticos teacíticos, diuréticos de asa y antagonistas de la aldosterona. Este grupo farmacológico tiene una propiedad distinta que ahorita les voy a comentar antes de que pase a ese punto algo que estaba yo omitiendo en el tratamiento del furosemide. Evidentemente, como todos los diuréticos, sus efectos adversos van a ser el poder llegar a generar hipotensión por razones lógicas. Y como comenté el día de ayer, con la mayoría de los diuréticos, pueden haber alteraciones en algunos electrolitos. Entonces, en el caso del furosemide, el efecto electrolítico más importante es que pueden llegar a generar hipocalemia. De hecho, esa circunstancia es la que genera que exista un poquitito de compensación con los inhibidores de LECA, que de hecho eso omití comentárselos ayer, pero lo comento hoy porque esto es muy importante. Que son los efectos adversos de los LECAs, los bloqueadores ARA2 y los inhibidores de renina. Ayer habíamos dicho, y espero que haya quedado muy clarito, sus contraindicaciones, que básicamente es la estenosis de la arteria renal o cualquier tipo de maniobra que disminuya la presión hidrostática por una disminución en la arteriola aferente. Eso quedó perfectamente claro de lo que explicamos ayer, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente, muy bien. Entonces, los efectos adversos de estos grupos farmacológicos, sobre todo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, existen tres que son los más importantes. El primero es que los pacientes pueden llegar a tener hipercalemia. Los pacientes pueden tener hipercalemia. Entonces, en un paciente en el que ustedes están utilizando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enanapril, lisinopril, cualquiera de ellos, algo que tienen que estar monitorizando es el potasio porque generan hipercalemia. El segundo efecto adverso importante, sobre todo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es que por medio de su interacción con la bradicilina, los pacientes pueden llegar a tener tos. Y el tercer efecto adverso más importante es que pueden llegar a desarrollar edema angioneurótico. Entonces, en un paciente en el que ustedes tienen considerado iniciar tratamiento antihipertensivo, en este caso con algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, esos son los tres factores que tienen que considerar, o los tres efectos adversos más importantes que tienen que considerar. Ahora bien. ¿En general de los diuréticos o de furosimide? No, no, no. A ver, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. Ahorita, dejen a un ladito lo de los diuréticos, ¿sí? Y ahorita regresamos a ellos para que no se vayan a compartir. Lo que decía hace un ratito es que el día de ayer que estuvimos hablando lo de las presiones hidrostáticas del arteriole aferente y del arteriole aferente, dijimos que una de las contraindicaciones para utilizar un medicamento del grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina era que los pacientes tuvieran una disminución en las presiones hidrostáticas a nivel renal porque ayer acordamos que esto iba a perpetuar un daño renal, ¿sí se acuerdan, no? Sí, doctor. Perfecto, eso quedó perfectamente clarito. Ahora, los efectos adversos de ese grupo farmacológico de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los más importantes o los más frecuentes, digamos, son tres. El primero es que pueden generar hipercalemia, ¿de acuerdo? El segundo es que por medio de su interacción con la vía de la bradicilina, los pacientes pueden llegar a tener tos. Y el tercero es que puede existir como evento adverso la presencia de una cosa que se llama edemangio neurótico. Entonces, lo que yo comentaba hace un ratito es de que cuando le dan a un paciente bajo ese tenor un medicamento de este tipo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, aparte de la contraindicación que ya explicamos, los eventos adversos que tienen que estar vigilando son básicamente estos tres que acabo de comentar. Ahora sí quedó claro el punto. Sí, doctor, disculpe. Una pregunta. ¿El angiodema es lo mismo que el edema angioneurótico? Sí. Gracias. Sí, por nada. De hecho, hay un detalle muy importante, chavos. Entonces, digo, obviamente, pues me van a tener que creer porque no están yendo a ningún hospital ahorita, ¿no? Pero quizá, quizá lo han llegado a ver. Han habido algunas prescripciones en las cuales el médico da un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y da un inhibidor de angiotensina tipo 2. Entonces, lógicamente, los dos medicamentos actúan sobre la misma vía. Por lo tanto, no es recomendado, no tiene mucho sentido desde el punto de vista farmacológico, dar dos medicamentos que actúan en la misma vía. Voy a poner un ejemplo burdo, pero es para que se entienda, ¿no? Yo no le puedo dar, por ejemplo, a un paciente diabético al que le voy a iniciar insulina, darle insulina rápida e insulina listo. ¿Sí me explico? Porque van a tener el mismo mecanismo de acción. Bueno, entonces, en el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, si ustedes inhiben la conversión de angiotensina, ¿el paciente generará angiotensina? ¿Ustedes qué opinan? Pues que evidentemente no. ¿De acuerdo? Y si no va a generar angiotensina, entonces, como que no tiene mucho sentido darle un medicamento que va a bloquear uno de los receptores de esa angiotensina. ¿Ahora sí me explique? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, tienen que evitar hacer eso, dar dos medicamentos que tengan su mecanismo de acción, sea en la misma vía. Ahora bien, entre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los inhibidores del receptor de angiotensina tipo 2, hay una diferencia sustancial, que de hecho es lo que genera que ustedes tomen la decisión de utilizar uno u otro. Yo dije hace un ratito que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, uno de los efectos adversos es la presencia de tos. Entonces, si yo tengo un paciente al que le inicia un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, le controlo la presión arterial, no tiene elevación del potasio, pero tiene tos, lo que puedo hacer es utilizar un inhibidor ARA2, porque ese inhibidor ARA2 va a actuar sobre la misma vía, pero al no interactuar con la bradicinina, el paciente no va a presentar tos. ¿De acuerdo? Entonces, una diferencia entre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los inhibidores del receptor ARA2, es que el último grupo farmacológico, donde están medicamentos como los Sartan, como Telmisartan, como Basartan, es que esos no van a generar tos. ¿De acuerdo? Entonces, Doc, siempre, siempre, siempre se da o un IECA o un ARA, pero no los dos juntos. No. Ok. No, porque no tiene un efecto aditivo desde el punto de vista farmacológico. Independientemente si tiene un efecto aditivo o no, ¿genera un daño si se dan los dos al mismo tiempo? ¿O tampoco? Bueno, no, no por una razón muy simple, porque el tipo de bloqueo que haces en la misma vía, al no ser aditivo, tampoco va a traer como consecuencia que tengas un evento adverso aditivo. Es decir, si yo le doy a alguien captopril más los Sartan, ¿no? Y entonces yo digo, ah, bueno, ok, me dijeron que el captopril puede generar aumento del potasio. Entonces, si yo le doy al paciente captopril con los Sartan, yo tengo un riesgo mayor de tener una elevación del potasio. Ese sería, digamos, el entorno de la pregunta, ¿cierto? Entonces, bajo ese tenor, no existe ese problema de seguridad, porque estás actuando en distinto nivel, pero en la misma vía. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué traigo a colación esto que les estoy comentando? Porque si estamos diciendo, ahora sí regresando a la parte de los diuréticos, si estamos comentando que los diuréticos pueden tener los de ASA como efecto adverso, la presencia de hipocalemia, entonces quiere decir que en un paciente pueden utilizar un diurético de ASA, que puede ser furosemide, junto con un inhibidor de enzima convertidor a angiotensina o con un inhibidor ARA2, porque dijimos que esos dos medicamentos pueden generar hipercalemia. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una compensación del efecto adverso del diurético con el efecto adverso del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o de la ARA2. De hecho, cuando yo era estudiante como ustedes, a mí me tocaba ver que, por ejemplo, muchos cardiólogos llegaban a utilizar furosemide con unas tabletitas que se llamaban tabletas de sales de potasio. ¿Por qué se hacía esto? Porque al dar una dosis muy elevada de furosemide, el riesgo que existía es que los pacientes tuvieran una disminución en sus niveles de potasio y por eso es que se reponía con esas tabletitas de sales de potasio. ¿De acuerdo? ¿Hasta la fecha se siguen dando esas sales de potasio? En algunos casos, voy a explicar el punto y espero que con esto no vaya a confundirlos. ¿Por qué digo en algunos casos? Antes de que se utilizaran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, pacientes que tenían problemas para que su corazón pudiera manejar de forma adecuada el volumen, era frecuente que se utilizaran unas dosis muy elevadas de diurético. ¿Cuál era el objetivo? Pues lógicamente, hacer que ese corazón no estuviera congestionado, ¿no? O sea, perder volumen para que el corazón manejara un volumen adecuado y el paciente no tuviera datos de insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón. Entonces, en esos pacientes se llegaban a utilizar dosis de furosemide muy altas para ponerla en el contexto. Las ampolletas de furosemide son de 20 miligramos. Las tabletitas de furosemide son de 40 miligramos. Entonces, en esos pacientes que yo les digo, se llegaban a manejar hasta 160 miligramos de furosemide, que obviamente si hacen ustedes la comparación con lo que decía yo de las presentaciones, pues es una dosis muy alta. Entonces, en este tipo de pacientes que tú tenías riesgo de que tuvieran hipocalemia, sí utilizas las sales de potasio. Ahora, si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que dices, bueno, yo me acuerdo que puedo utilizar también un inhibidor de la enzima convertidora a angiotensina porque tienen efectos vasodilatadores, ya lo comentábamos el día de ayer, entonces ahí ya no tienes necesidad de utilizar las sales de potasio cuando utilices el furosemide. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, decíamos que el último grupo farmacológico es el grupo de los diuréticos que se conocen como ahorradores de potasio, que en la imagen están ejemplificados con el número 5 y que están ahí como, clasificados como antagonistas de la aldosterona. Ok. A ver, déjenme ver, ay, déjenme lista, acá está, acá está, acá está, acá está, se lo encuentran, está ahí, Eunice, yo le pedí un taller, ¿verdad? Escribí aquí, Galilea, Lizette, Edith, ¿está? Norma González, ¿está? Sí, igual me preguntó ayer, doctor. ¿Ah, sí? Híjole, tengo muy mal tino, ¿verdad? Bueno, Alejandra Arroyo está. Sí, doctor. Ok, Alejandra, fisiológicamente hablando, era parte del eje para que se controlara la... Hasta acá se ha ido tu ratón, ¿eh? ¿Mi ratón? Ah. Sí, de la compu. Pero venga, no importa, no importa, venga, ¿qué es lo que, qué efecto tiene? Pues... ¿No? Es que en los túbulos hay bombas de sodio ATP. Ok, vamos a preguntarle. Yo le ayudo, doctor, yo le ayudo. ¿Quién eres? Ya estoy aquí, doctor, fui al baño. ¿Quién eres? Edith, me acabo de preguntar hace rato, pero no es todo. Ah, ok. A ver, Edith, explícanos, ahorita vamos con tu compañero, explícanos, a grandes rasgos, lo de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Dónde se secreta? ¿Qué hace? ¿Y cómo se regula? Ah. Bueno, pues, se supone que retiene el sodio y va a sacar potasio. Ajá. ¿Dónde se produce? Sí. Ah, no, no me acuerdo. Está muy cerquita del riñón. Está muy cerquita del riñón. En la gládea de las uranales. En las uranales. Ok, ok. Entonces, el sistema renina angiotensina aldosterona tiene dos mecanismos que habíamos comentado el día de ayer, ahí se bloqueó esta cosa, que lo voy a poner aquí. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte inferior derecha de la pantalla, viene ahí la aldosterona, porque cuando un paciente tiene un aumento en la secreción de la aldosterona, va a tener una retención de sodio, y al tener una retención de sodio, va a tener una retención de volumen. De ayer ya habíamos dicho que el volumen es uno de los factores que incide en la regulación de la presión arterial. Entonces, un paciente que se activa en el sistema renina angiotensina aldosterona va a tener dos maneras con las cuales va a tratar de mantener una presión arterial adecuada. Uno es el efecto vasoconstrictor de los medicamentos que comentamos ayer, y otro es un efecto de esa misma vía sobre la aldosterona que lo que va a hacer es que se retenga líquido. Hasta ahí me siguen, ¿no? Doctor, ya no vemos la pantalla. No me digas. ¿Nada? No, no se ve. Es que dejo de compartir. Dejé de compartir, no me digas. A ver. Déjenme ver acá. Pantalla. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Ah, sí? No, doctor. ¿Nada? No. No. Caray, es que le moví aquí. Compartir pantalla. Perfecto, perfecto. Entonces decía yo que en la parte inferior derecha está la aldosterona, y la aldosterona al activarse lo que va a tener como consecuencia es una retención de líquido. Entonces decía yo que cuando se inhibe o mejor dicho, cuando se activa el sistema de renina angiotensina-aldosterona, la renina va a generar que la angiotensina 2 tenga un efecto vasoconstrictor y la aldosterona va a generar retención de sodio y ambas circunstancias van a hacer que se eleve la presión arterial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces, bajo ese tenor, los pacientes que utilizan un diurético que aquí en la imagen está como antagonista a la aldosterona que se llaman ahorradores de potasio, ¿cuál es su mecanismo de acción? Si es un antagonista de la aldosterona, ¿qué creen que vaya a ser con la aldosterona? Pues ya no le va a hacer caso. Es un inhibidor competitivo que se une a los receptores de la aldosterona y esto generaba que hubiera una triuresis, o sea, que se perdiera sodio también, pero ojalá potasio e hidrógenos, creo, no me acuerdo, y por eso es una diuresis perdedora, economizadora de potasio, por eso son los ahorradores de potasio. Exactamente, y entonces, si es un ahorrador de potasio, lo que va a generar es que las personas eliminen sodio, por lo tanto, ese es el efecto diurético, al inhibir la absorción de aldosterona, de sodio por la aldosterona, esto va a tener como consecuencia que los pacientes pierdan volumen, y ese es el efecto diurético de los medicamentos antagonistas de aldosterona o ahorradores de potasio, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese tenor, que ese es un detalle mucho muy importante, ¿cuál será el efecto adverso más frecuente de este grupo farmacológico? Hipercalemia. Hipercalemia. Exactamente. Bueno, la ginecomastia sobre todo se ve en pacientes que lo usan de manera crónica. Voy a explicar algo, si no me entienden, me dicen, no, me perdí en el espacio. Habitualmente se manejaba antes con mucha frecuencia en pacientes con insuficiencia hepática crónica, por ejemplo, un paciente con cirrosis que tenía ginecomastia, la ginecomastia se podía dar por un aumento de las hormonas sexuales femeninas, por eso que muchos pacientes llegaban a tener ginecomastia, o también porque al tener asitis, o sea, un aumento de líquido en el abdomen, antes se utilizaba espironolactona y entonces al darle a los pacientes espironolactona para tratar de que perdieran el líquido de asitis, esto tenía como consecuencia que pudieran tener también ginecomastia, ¿de acuerdo? Que es el efecto adverso que que acaban de comentar. Entonces, si se fijan en... ¿Por qué favorece? ¿Por qué favorece? ¿Por qué favorece también en algunos casos creo que es el irsutismo? ¿O se ha llegado a ver que tiene el crecimiento de pelo? ¿Los antagonistas de alosterona? Ajá, me acuerdo que una vez estaba viendo eso relacionado con la ginecomastia y que también podía tener efectos adversos de disfunción eréctil y relacionados con el crecimiento de pelo, pero no sé por qué. Mira, no te puedo decir a detalle el impacto sobre la vía metabólica endocrinológica que sí tiene el medicamento porque la ginecomastia como ustedes recuerdan es un carácter sexual secundario generada por un incremento de hormonas sexuales femeninas. Un paciente que tiene por ejemplo insuficiencia hepática al tener una disminución en el metabolismo de este tipo de hormonas trae como consecuencia que tenga esa ginecomastia de hecho eso es lo que decía ya hace ratito que le pasa a los pacientes con insuficiencia hepática. Ahora bien, el por qué la aparición de hipertricosis no te podría yo decir como decía hace un ratito el detalle exactito del por qué pero mi lógica indica que muy probablemente tiene que ver con una cuestión hormonal pero para que no les diga yo una cosa que no es correcta yo lo investigo específicamente qué tipo de receptor bloquea y yo se los expongo mañana ¿les parece? Gracias Doc Gracias Doc No les vaya a decir una cosa que es mentira Ok entonces los diuréticos siempre que los utilicen Doctor pusieron algo en el chat ¿sabes qué? Si me salgo de aquí dice compañera Jessica que es porque la espirnolactona tiene afinidad los receptores de progestrona y andrógeno Así sería hormonal pero digo de todos modos si quieren para que no haya ningún problema y no quede nada pendiente ya no lo tocamos con más detalle ¿les parece? Para que me lleve ahora yo me llevo la tarea Este les quería comentar entonces cuando se utiliza como grupo farmacológico los diuréticos lógicamente lo que tienen que estar monitorizando son los electrolitos acuérdense de eso chavos eso es muy importante les voy a explicar el porqué porque las alteraciones electrolíticas frecuentemente se pueden asociar a arritmias cardíacas por eso es importante en que se está utilizando de forma crónica un diurético el estar monitorizando los electrolitos séricos y ya dependiendo en particular del grupo farmacológico de diuréticos se monitorizan otros exámenes de laboratorio dijimos por ejemplo el día de ayer que cuando se utiliza antiacídicos tienen que estar monitorizando los niveles de calcio los niveles de glucosa y los niveles de ácido úrico cuando se utiliza furosemide habitualmente se tiene que estar monitorizando también el pH porque los pacientes que consumen mucho furosemide pueden tener alcalosis metabólica y dos detalles un detalle fundamental del furosemide es de que muchos pacientes generan ototoxicidad entonces es muy frecuente que en pacientes que tienen disminución de la función del riñón que dijimos el día de ayer que el único diurético que tiene eficacia con filtraciones glomerulares bajas es la furosemide lo comentábamos el día de ayer entonces esos pacientes como se les da mucha dosis de furosemide para tratar de forzar el riñón es frecuente que presenten como efecto adverso la ototoxicidad son pacientes que inmediatamente les refieren que tienen una disminución de la audición pero evidentemente son pacientes que tienen mucho tiempo tomando este grupo farmacológico diuréticos de ASA o furosemide y en el caso de los diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona el efecto adverso más importante que tienen que estar monitorizando aparte de la ginecomastia es la elevación del potasio ¿de acuerdo? Sí ¿de acuerdo? Bueno entonces en esta imagen de aquí habíamos visto también que las resistencias vasculares periféricas y que el gasto cardíaco son factores que intervienen también en la presión arterial porque hago el comentario por este grupo farmacológico que están viendo en la pantalla los bloqueadores de canales de calcio tienen dos mecanismos por los cuales tienen su efecto antihipertensivo uno uno de ellos tienen que considerarlo dependiendo del tipo de fármaco que se utilice dentro de los bloqueadores de canales de calcio voy a explicar el punto para hacerme ese sentido más claro los bloqueadores de canales de calcio se dividen en dos grupos unos que se llaman de hidropiridinas y otras que se llaman no de hidropiridinas dentro de las de hidropiridinas están la nifedipina la amlodipina y la felodipina que son los más comunes y dentro de las no de hidropiridinas se encuentran el verapamil y el diltiacen entonces ¿cuál es la diferencia entre ambos grupos farmacológicos antes de que lleguemos a la forma en que tienen su impacto sobre la presión arterial la diferencia es la siguiente los no de hidropiridinicos tienen efecto sobre el sistema de conducción del corazón en la imagen de hecho ustedes se pueden dar cuenta en la parte superior sobre todo que hay uno que dice disminución del automatismo del nodo sinauricular y disminución de la conducción del nodo sinauricular entonces cuando yo utilizo un fármaco antagonista o bloqueador de los canales de calcio del grupo de los no de hidropiridinicos aparte de que me va a generar vasodilatación porque al bloquear los canales de calcio relajan las células de músculo liso de las arteriolas y las dilata ese es un mecanismo de acción y al dilatarlas disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto disminuye la presión arterial ese es el mecanismo de acción de los bloqueadores de canales de calcio pero el grupo de los no de hidropiridinicos también tienen un efecto cronotrópico negativo sobre el sistema de conducción del corazón esto que quiere decir que si yo le do ya a un paciente digo bueno que este paciente tiene hipertensión arterial le voy a dar un medicamento que es el grupo de los bloqueadores de los canales de calcio y decido darle diltia sem o verapamil algo que tengo que estar monitorizando en ese paciente es que no hagan bradicardia sinusal o bloqueos auriculo ventriculares ¿por qué? porque esos medicamentos actúan también a nivel del sistema de conducción en cambio los medicamentos que son del grupo de los de hidropirílicos tienen la misma capacidad de generar vasodilatación por el bloqueo de las canales de calcio pero no van a actuar sobre el sistema de conducción ¿esto qué quiere decir? voy a tocar indirectamente un poquitín lo de sus clases de electro perdón pero si no queda claro me dicen y yo se los explico ¿de acuerdo? gracias doctor cuando ustedes tomaron sus clases de electro se dieron cuenta que hay tres bueno los nuestros en realidad todos pueden ser sujetos a despolarizarse de forma espontánea pero sin embargo tenemos tres nodos digamos que es el sino auricular el aurículo ventricular y las ramas de las de gis que tienen la capacidad de poder generar un estímulo eléctrico de forma espontánea entonces cuando ustedes vieron el lector seguramente les explicaron que el motivo por el cual el sinauricular es el que toma la batuta es porque tiene mayor frecuencia de despolarización y entonces hay un ritmo que se llama sinauricular y cuando el nodo sinauricular se bloquea el que toma la batuta es el nodo aurículo ventricular entonces eso se conoce como ritmo nodal y en el caso que esto estuviera bloqueado quien toma la batuta porque tiene una frecuencia de despolarización más lenta es cualquiera de las dos ramas de las legis hasta ahí me siguen ¿no? Sí doctor Sí Ok chavos ven un minutito Hola ¿cómo está? Chicos entonces nitropiridinas sobre este Sí ya le comenté yo al médico Lúquita arteriolas ¿verdad? ¿y no? ¿hidropiridinas en sistema de conducción? Sí No si puedes espérate de que me llame ¿no? Gracias cuídate Bye bye Listo chicos pues vamos Ah bueno comentaba yo entonces ¿sí me escuchan? Sí doctor Sí doctor Sí Ok 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 entonces los los bloqueadores de canales de calcio no de hidropiridínicos de hecho tienen un efecto también antiarrítmico ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo para hacerlo más fácil de entender un paciente un paciente que tiene taquicardia sinusal ¿tendrá un mayor consumo de oxígeno o tendrá un menor consumo de oxígeno? Un mayor Un mayor consumo de oxígeno entonces lo que ustedes van a intentar hacer es disminuir su frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? Entonces si yo le doy verapamil o dintiacens que son bloqueadores de canales de calcio como tienen un efecto sobre el sistema de conducción cronotrópico negativo esto va a traer como consecuencia que el nodo sinauricular disminuye la frecuencia de activación y los estímulos van a retardarse para pasar de las aurículas a los ventrículos porque hay también un retardo a nivel del nodo aurículo ventricular ¿si le siguen hasta ahí? Sí Perfecto Entonces decía yo que iba a tocar lo de sus clases de electro Si ustedes tienen a un paciente que en el electrocardiograma tiene datos de bloqueos de primero segundo o tercer grado aurículo ventricular obviamente va a estar contraindicado utilizar este grupo farmacológico porque si lo hacen van a exacerbar el grado del bloqueo ¿si me siguen hasta ahí? Sí 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 Entonces eso explica por qué cuando ven que se les da tratamiento antihipertensivo a un paciente que se maneja a base de bloqueadores de canales de calcio los que se utilizan con mayor frecuencia son los del grupo de las de hidropiridinas ¿sí? Sí doctor ¿sí? Perfecto entonces este grupo farmacológico de las de hidropiridinas tienen a largo plazo o pueden tener mejor dicho a largo plazo un efecto de rebote voy a explicarlo sobre todo esto se ve cuando utilizamos el medicamento en algún paciente que tenga algún tipo de cardiopatía isquénica voy a explicarlo el día de ayer yo les dije cuando estábamos hablando de la resistencia que se puede llevar a llegar a presentar con los diuréticos teacídicos que se acuerdan que les dije que el cuerpo lo que hacía es que generaba más receptores a nivel del túbulo con torneado distal para tratar de que las personas tuvieran natureza y si se acuerdan que lo comentamos el día de ayer ¿no? sí bueno entonces a ver eso se lo voy a preguntar y le dice Janitzia es Janitza perdón pero no es Janitzia es Janitza ¿estás ahí? sí ok a ver ¿qué se te ocurre que le suceda a una persona a la que tú le das un bloqueador de canal de calcio que es una bebida piridina y que como dijimos hace un ratito lo que va a generar es una vasodilatación arterial ¿qué crees que cómo crees que responde el cuerpo si tú tienes una vasodilatación constante? pues supongo que va a intentar contrarrestar el efecto porque no puede estar en ese estado todo el tiempo ok y que tienes razón y que ahí la ven no doctor ok estoy viendo las fotos de ustedes aquí en la en el una pregunta y los medicamentos la amlodipina la amlodipina de hecho uno de los efectos adversos que tiene es que genera una cosa que se llama edema pretibial que eso es muy frecuente sobre todo en las mujeres entonces edema ¿qué perdón? pretibial la tibial se les hinchan los tobillos vamos a decir así gracias ok ese es un efecto adverso muy frecuente con la amlodipina con la amlodipina ¿de acuerdo? gracias doctor ok perfecto muy bien hay otro grupo farmacológico que habíamos comentado el día de ayer que son los los beta bloqueadores lógicamente de acuerdo a lo que comentamos ayer dijimos que el sistema adrenérgico se activa cuando tenemos alguna situación en la cual por ejemplo estamos con algo que nos espanta o que nos genera mucho estrés se liberan catecolaminas se estimula el sistema o los receptores adrenérgicos a nivel del cuerpo y evidentemente este sistema adrenérgico a nivel del corazón va a traer como consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca y los receptores alfa adrenérgicos cuando se estimulan van a generar una vasoconstricción de tal manera que otro grupo farmacológico que podemos utilizar para tratar la hipertensión arterial son los bloqueadores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos los beta adrenérgicos son los de uso más común y este grupo farmacológico se divide en tres hay unos que se llaman cardios selectivos que son los que actúan principalmente bloqueando los receptores beta 1 del corazón o mejor dicho los receptores beta 1 que están en el corazón hay otro grupo farmacológico que son los no carios selectivos porque bloquean tanto los beta 1 como beta 2 ya hay unos que les llaman mixtos pero los mixtos tienen predilección de bloquear los beta 1 y tienen un menor efecto sobre los beta 2 entonces los fármacos útiles para manejar a los pacientes con hipertensión arterial son los que tienen más un efecto beta 1 y de este grupo farmacológico el más frecuente o uno de los más frecuentes es uno que se llama metoprolol estos medicamentos actúan a nivel del corazón como decía yo hace un momento disminuyendo la frecuencia cardíaca inclusive creo que les comenté yo el día de ayer y eso lo veremos cuando veamos cardiopatías isquémicas que esos medicamentos se utilizan sobre todo con mucha frecuencia en pacientes que tienen hipertensión arterial más cardiopatía isquémica ¿por qué? porque van a tener su efecto disminuyendo la frecuencia cardíaca y por lo tanto disminuyendo el bombeo de sangre y disminuyendo por lo tanto la presión arterial pero también al disminuir la frecuencia cardíaca van a hacer que los pacientes que tengan cardiopatías isquémicas tengan una disminución en el consumo de oxígeno entonces si se fijan el medicamento en esos pacientes tiene el mismo mecanismo de acción pero tiene dos efectos diferentes ¿hasta ahí me sigue? Sí doctor Sí doctor Perfecto entonces bajo ese tenor está ahí Rebeca Rebeca Reyes ¿no? no está o está en último ¿Berenice? ¿Berenice? ¿No más hay una Berenice? No creo que ya vemos dos No son dos Ok Paola Berenice Sí A ver Paola bajo bajo la forma en que actúan los los beta bloqueadores y que dijimos que los beta uno son los carios selectivos y los beta dos no son carios selectivos ¿cuál sería una contraindicación o qué tendrías tú que estar vigilando en alguien al que le das un beta bloqueador cardio selectivo para manejar la hipertensión arterial Pues una contraindicación puede ser que tenga broncoconstricción No No porque estamos hablando de un beta uno acuérdate A ver estará por ahí Yared Adrián Yared Sí doctor A ver Adrián ¿tú qué opinas? ¿En quién? Yo estoy contigo pasando visita vemos un paciente con hipertensión arterial y yo te digo a este paciente le podemos dar una dosis de metafolol que es un beta bloqueador cardio selectivo o bloqueador beta uno y tú me dices espérame pero antes de que le demos el medicamento tenemos que vigilar qué qué es lo que le tenemos que vigilar Pues a lo mejor que no tenga algún bloqueo auricoventricular auricoventricular o sino auricular porque dijimos que el beta uno disminuye la frecuencia cardíaca entonces si ustedes tienen por ejemplo un paciente de la tercera edad que tenga una degeneración del sistema de conducción y que por ende su sistema de conducción le genere bradicardia y ustedes le dan un beta bloqueador ¿qué creen que vaya a pasar? Pues lo matamos Se va a radicalizar más por supuesto y entonces uno de los efectos adversos a nivel del sistema cardiovascular puede ser que esos pacientes puedan tener inclusive hasta 5 porque tienen una disminución de la frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? ¿Alguna otra contraindicación chavos? También podría ser el electrocardiograma venga venga yo voy a decir que a lo mejor también puede ser que tenga retención hídrica ¿por qué? a ver esa es una pregunta interesante ¿por qué? ¿por qué crees que pueda tener retención hídrica? Pues tengo entendido que cuando si a lo mejor el paciente tomaba algún este bueno si tiene hipertensión grave o algún problema cardíaco si se suspende el sistema rellina angiotensina aldosterona de pues así abruptamente puede presentar retención hídrica por la misma suspensión del sistema rellina angiotensina sí bueno voy a voy a explicar el punto ¿quién fue el que contestó? yo Adrián Yared ok Adrián mira te voy a decir porque es interesante la pregunta en algunos libros de texto de farmacología los beta bloqueadores se refiere que tienen cierto efecto similar a los bloqueadores de renina no es su efecto principal no es su efecto principal pero sí tienen cierto efecto bloqueador de la renina entonces al bloquear la la renina va a incidir en el sistema renina angiotensina angiotensina y por lo tanto eso puede llegar a generar retención de líquidos aquí voy a ser muy puntual en lo que les voy a explicar este chicos ese efecto adverso en este grupo farmacológico es muy poco común el efecto adverso más importante de los beta bloqueadores son básicamente a nivel miocárdico por el efecto a nivel de los receptores beta 1 ahora ¿por qué es importante la pregunta y lo que estamos aclarando? porque si se los explico como que no va a tener mucho chiste se los voy a dejar de tarea pero está muy sencillito lo voy a explicar los inhibidores de la ECA pueden tener efectos hipoglucémicos no con esto estoy diciendo chicos que a un paciente diabético digan ah bueno yo me acuerdo que me dijeron que como el captopril tiene efecto hipoglucémico entonces le voy a dar a alguien captopril yo no estoy diciendo eso eso debe quedarme kilito sino que esos medicamentos pueden tener un efecto sobre la glicemia eso es a lo que me refiero entonces la tarea que les voy a dejar para mañana para ya terminar con la cuestión de los medicamentos para la presión arterial es que investiguen cuál es el mecanismo por medio del cual los inhibidores de enzima convertidora angiotensina pueden tener efectos hipoglucémicos repito porque los bloqueadores de enzima convertidora angiotensina pueden tener efectos hipoglucémicos para que lo revisemos entonces en las dos horas que tengamos el día de mañana de acuerdo ok ahora un último punto ya todos tienen el caso clínico de insuficiencia coronaria cierto no doctor no los chicos que lo hicieron que me lo compartieron si quieren ya distribúyanla están ahí es que no tengo mi lista sí doctor es lo que estábamos esperando que nos hicieran una revisión o nos comentara sobre el caso clínico sí distribúyanla a final de cuentas y mañana cuando veamos el efecto de hipoglucémica concluiríamos cerrando el caso clínico para ver qué es lo que le vamos a hacer al paciente del caso clínico pero ya considerando todo lo que hemos platicado y ya entraríamos de lleno la cuestión del paciente con insuficiencia coronaria de acuerdo listo chicos entonces nos vemos mañana